Pues sí, que estoy contenta con la decisión, que ya tocaba, ya era hora. Ha alargado muchísimo, tendría que haberlo hecho antes, porque se ha cargado toda la esencia del barcelonismo. Yo estoy totalmente con el argumentario de Messi, que no había proyecto, que realmente la casa se había empezado por el tejado, toda la destrucción del proyecto deportivo, desde la masía, todos los cimientos, todo el legado de las directivas anteriores, dejando todo el tema de Sando Rosé y tal. Pero es decir, todo el legado de Laporta, Guardiola, se había dilapidado por completo y estoy totalmente a favor de que empiece un proyecto nuevo y que Bartomeu tenía que salir por todas estas cosas.